Siempre se ha suscitado un debate entre quienes defienden el turismo en el Páramo del Sol y quienes manifiestan su inconformidad ante la presencia de visitantes en este lugar o por lo menos de la forma en que se hace. Sin embargo, sabemos que por años este ecosistema ha tenido presencia humana. Incluso décadas atrás era sujeto de la explotación agrícola y pecuaria. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es el presente de este importante lugar? Tiene sus problemáticas que es el mal uso del recurso. Hay personas que dejan la basura, que no acampan en los puntos recomendados, que no cumplen lo que se les exige al municipio para subir al Páramo del Sol. Entonces, la problemática que se ha visto es mucho el ampliamiento de las zonas de camping, los caminos se están anchando. El Páramo del Sol aquí siempre se ha identificado que es uno de los más mejor conservados del país. El área afectada es menor, los impactos comparados con otros no existe minería, no existe producción agrícola, no existe producción minera. Entonces, la afectación básicamente que tiene es del turismo. En la actualidad se trabaja por parte de la Organización Social, de las entidades gubernamentales y la institucionalidad en algunos proyectos y políticas que puedan formalizar las actividades de turismo, pero también de protección y conservación. Digamos, hiciste una propuesta para hacer un convenio con la Universidad de Antioquia, que ellos ya tienen experiencia en hacer estudios de capacidad de carga, ya lo hicieron en otros ecosistemas similares en Antioquia. Llámese el Páramo de Elmira, el Páramo de Sonzón, les espera que este estudio de capacidad de carga lo hagamos este año, lo requiere el municipio para su control turístico que lo hace de acuerdo a la normatividad. Como han visto, que desde el municipio de Urrado se está haciendo la tarea del control, se está también accediendo al Páramo por municipios de Caicedo y de Abriaquí. Y prontamente ya pedimos una reunión para el mes de febrero con los alcaldes de Abriaquí, de Caicedo, Corporabá, el municipio de Urrado, para tocar este tema del turismo que está entrando por esos municipios. Hay acciones que son determinantes para mantener el equilibrio de este páramo, uno de los más grandes y conservados del país con más de 15.000 hectáreas, que según datos de estudio tiene impactos negativos en un área de influencia de 10 o más hectáreas, por temas de senderos, zonas de campamento y otros. De acuerdo con esto, es razonable no contaminar su suelo y el agua.